Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes y bienvenidos a el segundo capítulo de Gretzo Que para mi sorpresa, voy a mover el micro, para mi sorpresa gusto mucho este juego tan irreverente, tan majadero, tan... Dándote el dedo en tu cara Y bueno pues, me da gusto que se haya tomado a la ligera este juego porque al fin y al cabo es un juego Y bueno, pues vamos a seguirlo Aquí, lo hace GAME Y pues según yo, aquí es, ¿no? Y si se preguntan qué pasó en el episodio anterior, pues pueden verlo en lo que viene siendo el canal, ¿verdad? Hace como 3, 4 días lo subí Y bueno, pues estamos al parecer en el infierno Ay, miren, agarré a un trinche, ¿o qué es esto? A ver, vamos a ver qué tanto traigo Luego, ok, esto Ándale No sé esto cómo funcione, pero pues yo estoy escuchando ahí a Bruce Lee o algo así No, esto no, ok Luego tenemos esto Y luego los puños Ok Ok, ok Creo que voy a tener que usar aquí el trinche para no gastar mucho Bueno, aquí tenemos otra cosa Voy a usar el trinche de momento para pues no gastar balas Aquí, órale ¡Ey! ¡Ey! ¡Quieto! 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 ¡Saco los! ¡Ey! 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 Cuidado, cuidado con las ovejas No, 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 no Le estoy sacando el mole a las ovejas y a estos tipos A ver, oveja No, ahí está ¡Ey! ¡Ey! Cuidado, ven, ven, te pico el hoyo Ahí está, te piqué el hoyo y te moriste ¿Eso qué es? Mmm, parece un pescado No saben qué, camaradas Necesito aquí una pistola Ay, miren, traigo balas aquí Traigo 100 ¿Qué más traigo? Ok, traigo 100 Creo que voy a usar esta Y... ¡Huevos, perra! A ver, los zombies están aquí atacando Aquí deberé tener granadas Ed, muérete, tranquilo Ahí te vas también tú al diablo Dije que te vas... ¡Ay, los ojos! ¡Ay, te saco el mole! Les estoy sacando el mole Ustedes tranquilos ¡Ey, ey, ey! Cuidado, no se murió ¿Por qué no se murió? A ver... ¡Ey! ¿Qué es esto? Ah, creí que me había dado Ayuda a Emilio Fede contra los zombies No tengo la... ¡Ey! No tengo la menor idea de quién sea Emilio Fede Lo más seguro... ¡Ey! ¿Por qué no lo doy? Lo más seguro es algún tipo de... No sé, de la religión o del gobierno italiano No sé, si ustedes saben, pues adelante Igual este tipo no sé quién sea Hola, ¿cómo estás? Qué bonito bigote tan sexy Y bueno, pues tenemos que ayudar a Emilio ¿Y cómo ayudamos a Emilio? ¡Ay! Ok A ver, aquí qué tenemos ¡Ey! La oveja está del diablo Ahí también te llevabas el carajo Agarro balas ¡Muere! ¡Ay! Es que de repente... ¡Ay, sí! Se murió Ok, Emilio creo que... Creo que es bueno, ¿no? Pues lo tengo que ayudar Emilio no me dispara Ok, perfecto Aquí hay una puerta ¡Ah! No se puede Necesito una llave Ok, perfecto Pues yo sigo ayudando Me lleva a la mierda con las balas Yo sigo ayudando a Emilio Dije que te ayudo a Emilio Esto no sé qué haya sido A ver ¿Qué traes? ¿Qué traes, Emilio? Te estoy haciendo paro con los zombies Y todavía me estás diciendo de cosas Miren qué... Brinco, brinco ¡Oh! Cuidado Ok ¡Ándale! No, pues bueno Pero la voy a... ¡Eh! La voy a guardar esa pistola ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Quieto! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! Por si se preguntan a este... Luego, cámaras No sé si... ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Si se preguntan No sé si se pregunten Yo les comento Este juego lo pueden encontrar Con una búsqueda rápida en Google Es gratis O sea, y me sorprende Que hay un juego así gratis Está... Dejamos a un lado La temática polémica y todo eso A ver, ¿no hay aquí balas? ¡Ey! ¿Ahí qué es? Una tumba ¡Eh! 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 Dejamos a un lado la temática así polémica Este juego está buenísimo Esto no se puede abrir No, no se puede Ok Está buenísimo el juego Le gusta al que le guste O sea... ¡Fu! A ver, aquí tenemos estos Pero no quiero gastar balas Entonces... A ver... Necesito mi trinche de veloz A ver, ven Huevos Señor, señor 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 Quieto Ahí está Señora Quieta Ahí, señora A ver, usted Usted Quieta Quieta Le dije Tranquila No sufrió, camaradas Miren, por ejemplo ¡Eh! ¡Cállate! No sufren O sea, les pico la cabeza y no sufren Miren, miren Quieto Quieto Ahí está No sufrió Ven No sufre Aquí nadie Ok, ahí tenemos Alguien sufriendo Tenemos aquí tumbas Voy a ver si no hay aquí ningún secreto Porque, pues, nos den un árbol del diablo Porque, pues, nos den alguna pistola o algo Hola ¿Nadie? Ah, y reza por, no sé, la muerte o algo así Ok, amigo, ¿estás bien? Sacrifico de Sandra Raimondo Como les digo, es este... No sé, algunos italianos Bueno, pues lo sacrifico Huevos ¿Y ahora qué pasa? Ya lo sacrifiqué ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡Ey, señora! Vais a la mierda Aquí tenemos dinamita, creo que era No sé Pues lo voy a agarrar Vamos a ver Tenemos mis puños de la muerte Tenemos mi superpistola Me voy a ponerme mi escopeta A ver, vamos a ver ¿Qué hace la superpistola? Ah, no hace nada ¡Ey! ¿Estos son jefes? Bueno, pues ya los hice mierda Últimamente me da igual Que hayan sido jefes ¡Ey! 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 Ájale, ájale Estos que parecen son No sé qué sean Cuidado, cuidado ¡Ey! ¡Reviven! ¡Reviven! ¿No? ¿Por qué revive? ¿Vieron que...? ¿O me lo imaginé? No sé, igual ya me lo imagino Es este Mucha salvajece en este juego Igual imagino cosas ya, camaradas ¿No hay balas? Es que se mueve muy rápido Me desespera esto Escuché algo Escuché ¿Quién está haciéndole? Tú ¡Ey! Vete a la mierda Y creo que ya puedo abrir esa puerta ¿No? A ver Sí, ya ¡Ey! ¡Quieto! ¿Qué pasó, Mike? La música esta del topo ese raro Ok, aquí vamos a agarrar Estos armaduras según Doom Vamos a agarrar aquí esto Agarramos armadura No sé quién seas tú Uy, esto me huele mal esto, camaradas ¡Ey! Los monjes locos están otra vez aquí ¿Pero qué? ¿No estoy en el infierno? ¿A este lo tengo que sacrificar? No, bueno, pues te hago mierda Últimamente te voy a hacer mierda A mí me da igual Yo los swag A ver, aquí tenemos balas A ver, voy a subir aquí por este ¡Ey! ¡Ey! Ahí está el tiburón ese ¿O qué es eso? Pues no sé, pero yo te hago mierda Tú también te haces mierda Todos aquí son... ¡Ey! ¡Quieto! ¡Quieto! Tengo otra buena cantidad de balas ¡Ay! Este juego me encanta O sea, como dijo un camarada, ¿no? Un suscriptor Ya saben que si son nuevos en el canal Pues ya los suscriptor Les digo, camarada Dijo que... ¡Ey! Dijo que... Que terminó viendo rojo Sí, la verdad Uno sí termina viendo rojo En este juego A ver, ¡Ey! Ya sabía si te había visto Cerdo del mal A ver, aquí hay vida Por aquí No, necesito... Una llave No sé qué color ¡Ey! Ok, aquí estaban haciendo algo satánico Miren, una pipa ¡Ay, qué loco! Bueno, pues lo hice mierda Total, no pasó nada Aquí Yolo ¡Ay! Otra vez se me olvidó poner el cronómetro A ver, ¡muérete! ¡Muérete! Yo vengo aquí a ayudar a todos Ven, yo soy la salvación Yo soy la salvación De todo lo bueno Y lo malo Y lo ordinario Ya sabía que ibas a estar aquí Aquí los hago mierda a todos Yo vengo a salvarlos del infierno ¿Cómo los está salvando, querido Upa? Pues así ¡Ay, miren! Esto no sé si conviene disparar ¿Cómo llego? ¡Ay, muy bien! Muy bien A ver esto Ok, tenemos esto Ajá Estoy revisando mis armas, camaradas Ustedes tranquilos El trinche poderoso de la muerte Pues lo único ¡Ay, miren la Tommy Gun! Yo voy a seguir con esto Acabo que todavía tengo buena cantidad de balas ¡Hola! ¿Nadie? ¡Hola! Le di vuelta, ¿no? Sí, le di vuelta Entonces, vamos a ver por acá ¿Qué mierda tengo que hacer entonces? A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, aquí ¡Hola! Ah, la llave Perfecto Ahí está Ya tengo la llave roja Y estoy casi seguro Que ahorita que vuelva a salir Me van a empezar a salir Aquí va a haber alguien Aquí va a haber alguien ¿Ah, no? Ok, eso no lo esperaba ¿Dónde estaba la puerta esta roja? ¡Eh! Estoy escuchando a alguien Estoy escuchando a alguien ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto, perra! ¿De dónde salió? ¡Ay, miren! Un secreto ¡Ándale! ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver ¡Eh! ¡Quieto! 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 ¡Ay! ¡Qué toda madre! Miren Un secreto Armadura Creo que esos son balas Me voy a agarrar esto Sí, tengo 200 de armadura ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bongiorno! ¿Qué te pica la cola? ¡Ah! Aquí ¿Nadie? ¿Dónde estaba la puerta esta roja? ¡Ah! ¿Quién le hizo? ¡Ah! Estoy escuchando ¿Tú? Esto estaba cerrado, ¿no? ¡Ah! Te vas al diablo Y tú también te vas a la mierda ¡Come mierda! ¡Come mierda! A ver ¿Quién más quiere? Yo tengo aquí para darle a todos Esto no sé qué sea Parecen cuadros No me acuerdo que esto estuviera abierto Camaradas ¡Ah! Era aquí ¡Ugh! A ver ¡Uy! Cuidado Cuidado ¡Ey! Un viejo borracho ¡Ey! ¡Ey! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Este qué es jefe? ¿O su jefe? Como vale madre que seas Te fuiste a la mierda Que te pico la cola Hemos ganado Camaradas ¿Cuánto tiempo tarde? A ver Aquí me van a decir cuánto llevo grabado Porque no tengo la más cochina cochina idea A ver 99% de muertes Pero uy 59% de cosas Nada más Me lleva el diablo ¿Nueve minutos? Ok Entonces alcanzamos a grabar Otra partecita del nivel ¿No? Ok Ahí miren una rata Pobrecita ¡Ey! ¡Ey! Váyanse a la mierda De águilas O no sé qué sean esos Y la rata esta me tiene De nervios ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? No sé Pero me pone de nervios Ok ya ¡Ey! ¡Quietos! ¡Quietos perros! ¡Quietos! ¡Quieta! ¡Quieta! A ver ahí ¡Ay miren son nazis! Bueno tú no eres nazi Pero te vas a la mierda De todos modos ¡Ay estamos peleando Con los nazis! Estamos peleando Con nazis en el infierno Y miren ahí Hay un alien Muerte ¡Hi Hitler! ¡Órale! ¡Hi Hitler a todos! ¡Ay quién es ese! Santa Claus No sé quién sea Pero lo acabo de hacer mierda A ver ¡Ay qué bonita música! Estamos de rave aquí nosotros Cámaras Ahí te dicen mierda ¡Ay es espada! ¿Dónde está? ¿Le agarré una espada? A ver 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 Puños ¡Ajajaja! Vengan Los voy a hacer mierda Con la música No Pero yo quiero la espada Yo quiero la espada Esto Los voy a hacer mierda Todos Estuvieron acá bien prendidos Con la música No Dije que yo quiero la espada Dije que ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? Ahí está A ver ¿Dónde está mi espada? Mi espada Es A ver ¡Eh! ¡A la mierda! Es no sé quiénes sean Y ahí está ¡A la mierda! ¡Que te vete a la mierda! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué perra espada! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve? Ok Hay que agarrar una espada No una espada No una llave ¿Qué? ¿Qué? Ahorita voy por ustedes Ahorita voy por ustedes Malditos nazis ¡Ah! Ahorita les voy a dar la redención ¿Se va por aquí? ¡Eh! La abuelita Pum Pum Vámonos ¡Eh! Cuidado también El monje loco Monjes Monjes aquí los hago mierda Todos Mi super espada Porque yo soy un Jedi Sí Aquí te hago mierda A ti también Y tú señor También te hago mierda Los nazis Cuidado con los nazis ¡Hai Hitler! Y tú la señora también Se va a la mierda señora ¿No saben qué camaradas? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a ir un poquito para acá No conviene usar aquí la espada Porque me están bajando vida Entonces necesito ¡Ay! Viene un cuchillo ¡Ay! Pilas Duracell ¡Ja! ¡Qué loco! Ok Necesito No No A esto Ok Aquí que tenemos Te vas a la mierda Que te pico la morde Aquí tenemos balas ¡Eh! ¿Quién está disparando? ¿Quién está? Tú Te vas a la mierda Tú también Ahí hay un nazi Te vas a la mierda Dije que te vas a la mierda Dije que te... Ahí está No sé que ir a la mierda ¡Uy! ¡Uy! Me están bajando mucha vida A ver aquí hay vida ¡Ay! Miren ¿Qué es esto? No sé Pero pues ya tengo otra pistola Ahí hay una puerta No sé si ir por ahí Pero podemos explorarla por acá Acá hay otra puerta ¡Uy! No se puede por aquí Necesitamos una llave aparentemente Pues vamos a tener por acá Cámaras A ver Me quedo sin aire ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Uy! Este es el viejo este que me avienta botellas Ahí está Ahí está Ok A mí en vida Tenemos mucha vida Acá está la llave Perfecto Ahora sí vamos a poder ir ¡Eh! Váyanse a la mierda Abuelitas Váyanse a la mierda Váyanse a la mierda Váyanse a la mierda ¡Uy! Aquí necesito otra cosa Aquí necesito No No, 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 no Necesito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momentito Un momentito Cámaras No tengo ya el ¡Ay! Miren Rocket launcher Perfecto Esto es lo que necesito A ver abuelitas Pum, pum Vámonos Se van a la mierda Con su comida Que querían que comiera mucho En su casa No abuelitas No Ábrete Ábrete Te vas a la mierda Es que no No vayan a decir Que estoy asesinando señoras Así injustamente No Las malditas abuelitas Estas son peligrosas Vean Son peligrosas Ahí donde la ven ¿Qué es esto? Ah mira Abrió ¿Un secreto? No hay nadie Ay no sé quién seas tú ¡Ey! Pues lo acabo de hacer mierda Pero no creo que tenga que aventarme ¿Verdad camaradas? Pero agarré una llave Entonces lo más seguro Es que ya puede entrar por acá Estoy escuchando ahí a alguien A ver Ábrete ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son alienígenas? ¡Ey! 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 ¿Por qué la música se puso así? ¿Hay un jefe? ¡Alegría! ¡Uy! Este es un jefe! ¡Es un jefe! ¡Es un jefe! ¡Es un jefe! Te vas a la mierda! ¡Te vas a la mierda! ¡No, no, no, no! A ver Aquí sí ¡No! ¡No, no, no! ¡No voy a gastar mi rocket launcher en un ale... ¡Eh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Corre como idiota! No, vete a la mierda ¿Dónde está? A ver, que este de la alegría ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Rocket Launcher? Aquí está, a ver, alegría ¿Dónde estás, alegría? ¿Estás acá? ¡Alegría! Vámonos a la mierda Con esta pistola, debe de haber por aquí vida ¿No hay vida? No, no hay vida A ver, tengo que tener aquí cuidado porque luego me reviento ¡Alegría! ¡No, quítate, quítate, quítate! ¡Ay, la madre! ¡Muere! 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 ¡No! ¡No! ¡Seas baboso! Empezamos bien el nivel ¿Es que? ¿Desde dónde empecé? ¿Desde dónde empiezo? ¡Lleva el carajo! ¿Dónde estoy? ¡Ay, las abuelitas! ¡Dese las abuelitas! Ok, dice las abuelitas Ok, 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 no estamos tan lejos Vájense a la mierda, vete a la mierda Señora, 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 a la mierda A la mierda, a la mierda, a la mierda Ahí está Aquí lo que necesita es la Tommy Gun Ok, entonces tenemos un jefe que está un poquillo complicado de matar ¿Cómo le...? ¡Ay, tengo esta pistola! Puede que me sirva más A ver, a ver, a ver, a ver No, ¿dónde está mi Tommy Gun? No sé Bueno, vamos a usar esta ¡Vete al carajo! ¡Uy, señora, 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 señora! ¡Señora! Ahí está ¿Nadie más? Perfecto Ok, aquí había un secreto Sí Tenemos la música otra vez de reventón Acá había un poderoso Ahí, no sé cómo se baje ahí No tengo la menor idea de cómo se deba de bajar ahí Cámaras Pero bueno, sabemos Que hay lo que viene siendo ahí un jefe Entonces Necesito a ver la pistola esta Que me ayudó contra los arcángeles Vamos a ver qué tan bien ayuda aquí Pero antes vamos a hacer una cosa Sí Y lo grabamos acá en UPA Ahí está Esta es la pistola Vamos a ver qué tan bien nos ayuda aquí Ok Ok Sabemos Que si en cuanto entre Pero ahí hay otra A ver, déjenme ver Que más es que se vea Hay otra entrada Ok Ok, ok Agarramos Es que si se fijan Cómo se ve Hay otra entrada Entonces tal vez Tienen que entrar por ahí Pero no veo Escuché algo No, es que ya entré por acá ¿No? Sí Pero cómo se puede bajar ahí No sé Ábrete Por amor de Dios Entonces bueno Igual Saben que vamos a jugarnos La total Total Si nos matan Vamos a intentar ganarle Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Alegría 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 Quítate 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 Corre Corre como niña Corre como niña A ver Aquí están los alienígenas A ver 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 Ábrete A la mierda Ábrete Ábrete Ahí está Ok ¿Dónde estás? Alegría A ver A ver A ver Alegría Alegría Quítate 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 Bueno Bueno A lo menos Estos chiquitos Me dan vida Algo es algo ¿No? ¿Dónde estás? ¡Ay! Lo maté Lo maté ¡Ay! Qué estúpido No seas Me maté Me maté ¡Ay! Aquí se grabó Ok No No carga Carga Me avientan besos ¿O qué? Vete al carajo Que ahí esta pistola Me mato No Avientale besos A tu pomba madre A ver A ver Aquí Bueno Ya lo maté No Voy a irse al carajo A ver Aquí voy a ocupar Otra cosa Esta Vamos a ponernos esto Porque no me quiero morir Voy a irse al diablo Ok Siguen saliendo Siguen saliendo Siguen saliendo Siguen saliendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No sé si por aquí ¡Eh! ¿Qué es eso? 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 Son tigres Son tigres Con rayos lásers Ponle las balas Por amor de dios Mátalos 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 No ponte Ponte otra pistola Ahí está Vámonos 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 No 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 Necesito vida Necesito vida Necesito vida 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 Perfecto 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 A ver Aquí Uy Cuidado con ovejas asesinas Te vas al carajo Es que estos alienígenas son Muerte A ver Vamos solamente a despejar Ya esta zona Que avienta rayos láseros No sé qué avienta ahí Vamos a despejar esto Y lo vamos a dejar aquí Cámaras Para que no se alargue mucho El let's play A ver Aquí vamos a agarrar balas Ahí Vete al carajo Vete al carajo Uy Es que estos son peligrosos Los aliencitos Ah ¿Nadie más? ¿Aquí es? Abajo Ah miren Perfecto Perfecto Y bueno Vamos a dejar aquí el gameplay Cámaras Si les está gustando Ya saben Síganlo apoyando Con sus likes Con sus comentarios Compartiendolo con sus amigos Y todo lo demás Si gustan Seguen en mis redes sociales Son más que bienvenidos Y nos vemos el día de mañana O el siguiente video que suba Adiós